Tú no eres él, por mucho que lo parezcas, debo dejar de pretenderlo, exorcizarme en su fantasma que lo traigo a la cabeza haciéndose parte de mí, tanto que todo este tiempo no he hecho más que alucinar que sigue aquí. Pero no, tú no eres él, solo quiero aferrarme a creer que no se ha ido. Perdón, eres ese dado que la puta vida tira en la ruleta para desequilibrar lo que con Lego rotos he construido. Eres esa baraja que no veía venir y me hizo perder por completo el juego que creía haberle ganado al olvido hace tiempo. Maldita sonrisa, maldita mirada, tu manera de llamarme, tu manera de reír, esa ridícula corbata y las comillas de tus mejillas cuando hablas. Todo tú eres una versión de algo que amé como idiota, de algo que me desgarró el alma y trituró cada arteria que envuelve mi corazón. Eres un recuerdo que no viví porque tú no eres él y debo dejar de referirme a ti como si sintiera algo porque por ti no siento más que una imitación de hace cinco años cuando creí que no había otra voz que me enseñara los latidos y me revolviera los sueños. Pero la hay, tú, tú y esa capacidad de hacerme regresar el tiempo y de dejarme caer en noviembre, pero es febrero y tú, tú no eres él.